¿Qué pasa si acudas a urgencias maternales de nuestro hospital? Si acudes a urgencias maternales de nuestro hospital, hay ciertas medidas que nos hemos visto obligados a tomar durante este periodo que impactarán a tu atención. Sabemos que son duras y te pedimos que colabores con nosotros para hacerlo lo más evadero posible. Deberás estar sola en la sala de espera y entrar sola a la sala de exploración. Tu acompañante no podrá entrar contigo. Recomendamos que espere fuera del recinto para evitar que te desvanezca. Para evitar el acúmulo de personas dentro del mismo. Si fuese necesaria su presencia, le avisaremos vía telefónica. Si acudes por síntomas no respiratorios, contracciones, sangrado, dolor, te atenderemos en la zona de urgencias maternales. Es muy importante, por la seguridad de todos, que si has estado resfriada, con fiebre, tos, malestar en los últimos 15 días o bien has estado en contacto próximo con alguna paciente COVID positivo, lo hagas saber desde el principio a nuestros administrativos. Te pondré una mascarilla y te atenderemos en el servicio de urgencias generales. Esto es importante para evitar el riesgo de contagio hacia otras gestantes y hacia nuestro personal de partos.